Vamos a seguir con Cosas Buenas porque... ¡Señores! Ya me inspiré, mi corazón. El día de... ¿Hoy es qué? Hoy es 20. Vámonos, te estás fecha. Es tu fecha memorable. Porque me siento bueno. Es épica. Cochizando se fue del aire. Quiero apoyar... Todo el mundo preso. La patada con llueve. Quiero apoyar a mi hermano, el poeta callejero. Es mi amigo. Quien está disfrutando de las mieles del éxito. Quien goza y camina por la cima de la popularidad. Ay, David, engáñame. No, sí. Te conozco. No, claro. Quiero ver las imágenes. Porque dicen que el poeta está arrasando como todavía. Y en los primeros lugares, de popularidad. Sí, poca. Oye, si hay un video. El problema de esta vaina. Si tú eres duro y no te manejas, te la quieren poner China. Como quieras, por la envidia o por la tibia. Reina la injusticia en su conciencia tibia. En México, Guatemala, República, Bolivia, Panamá. La libertad es expresar lo que no se quiera la verdad. La inocencia se da. De manera celestial. La palabra. La cara. La marantial. La valla cara sucia. Doble moral es apoyar. Poeta, moción, riqui, renuncia. Dios pito por mi p***. Eso es el problema. ¿Alguien está lleno de la patronal? Yo vi una garabía y muchos aplausos. La gente está lleno de la patronal. ¿Tú sabes que cuando Miriam Cruz cantaba, cómo es la canción? ¿Canova? No, la de Jiménez. Es cosa de él. Cuando Miriam Cruz cantaba es cosa de él, la gente no bailaba en la pista. Señor, yo tengo... No, quedaban malos grabando. Pero aquí tampoco están grabando. ¿Qué está pasando? No, hay varios celulares ahí. No, déjame la imagen. Yo tengo menos cuatro de miopía y me quité los lentes porque yo pensé que estaba viendo distorsionado. La gente estaba estática. Inmóvil. Dije yo, no, pero no puede ser, a lo mejor mi lente está malo. El público un trajo. ¿Así? ¿Taban así? ¿Como pisados? El público un trajo. Tiene pisadito. La gente estaba tiesa completamente. No, y míralo de adelante. Ay, míralo. La doñita de aquí es la que me cura, la de abajo, la de abajo. Y él está inspirado de verdad. Pero ni los niños. Ya, espere un momento. El poeta era el que estaba ayer en extremo aquí hablando en el camerino con el espejo con el mismo. Oye, me te voy a decir algo. Te lo juro. El poeta ayer estaba aquí en el camerino de extremo hablándose del espejo. Pero hay un bachatero que habla con los abanicos. Ay, se saca. Déjame ir a una pausa. Al regreso hay mucho más sabor acá en el doñor. No le cambien. Adiós.